Música Bienvenidas, bienvenidos, damos inicio al módulo 1, a la clase 1 sobre la ley Yolanda. Abordaremos el concepto de ambiente, el desarrollo sustentable, los antecedentes internacionales, los objetivos del desarrollo sostenible. Para comenzar, si pensamos en un concepto de ambiente, nos gusta referirnos al concepto, a la definición que da el doctor Guillermo Cano, está integrado por tres elementos, los bienes físicos de la naturaleza o recursos naturales, las cosas creadas o inducidas por el hombre, manufacturas y productos de la cultura, si son físicas o instituciones, si son inmateriales y el resto de la humanidad. Esto significa que los bienes culturales deben incluirse en este concepto y más allá del escenario de vida en el cual el hombre desarrolla su existencia, todo lo que construye modificando el medio, como obras de arte, edificaciones, manifestaciones culturales en general, también lo integra. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41, establece que las autoridades proveerán a la preservación del patrimonio natural y cultural. El paisaje también debe ser protegido. El acervo histórico, artístico y documental también merecen igual tratamiento. Yendo ya al concepto de desarrollo sustentable, es en el año 1987 que la entonces Ministra de Ambiente de Noruega, Gro Brutland, crea el informe Brutland. El informe Brutland, nuestro futuro común, como también es conocido, plasma este concepto de desarrollo sustentable como la posibilidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Y este principio, esta definición, este paradigma, después se termina plasmando en las constituciones nacionales de muchos de nuestros países y en el caso de Argentina también. Luego vamos a hacer un rápido recorrido sobre los antecedentes internacionales. Tenemos el concepto de ambiente, nosotros tomamos el concepto del doctor Cano, hay muchísimos conceptos y acepciones y además de acuerdo a las distintas profesiones, también va a haber una mirada diferente de lo que es el ambiente. En el caso de Argentina, la ley 25.675 lo define e incluye y suma a la biodiversidad y a los valores colectivos. Y luego este concepto de desarrollo sustentable que nos va a acompañar en el trayecto de este recorrido por los antecedentes internacionales. Con respecto a los antecedentes internacionales, en general se toma a la cumbre, a la conferencia de Estocolmo, del cual este año se cumplen 50 años, en el año 1972, se toma el inicio del derecho ambiental internacional, el debate de la cuestión ambiental en la comunidad internacional. Y es esta conferencia que contiene declaraciones de principios, que contiene también agendas paralelas, que contiene además la creación del PENUMA, que es el programa de medio ambiente de Naciones Unidas, que actualmente convive con la Asamblea General de Naciones Unidas. Este año se realizó la quinta reunión de la Asamblea de Naciones Unidas y hubo 14 decisiones muy importantes que habrá que seguir a lo largo de los años venideros. Es también esta cumbre la que permite o la que lleva a que los países creen ministerios de ambiente, secretarías de recursos naturales y ambiente humano, con la concepción y la mirada de esa época. Y es en Argentina, en el año 1973, que se crea el primer organismo de ambiente, dirigido por la doctora Yolanda Ortiz, que es justamente el nombre de la ley que nos convoca en su homenaje. Después de este trayecto por el año 1972, pasamos rápidamente a la cumbre de Río. La cumbre de Río, que tuvo su nacimiento, tuvo lugar, su sede en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro. Es del año 1992. En este caso también hay una declaración de principios. Principio preventivo, principio precautorio, principio de responsabilidad común pero diferenciada, principio de cooperación, el principio 10 de Río que dará lugar más adelante al Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo multilateral regional sobre cuestiones ambientales, también la Agenda 21 y el surgimiento de dos convenios internacionales que también nos van a acompañar en este rápido recorrido y en esta trayectoria. El Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Luego de esta cumbre internacional, que además permitió que se constitucionalizara en América Latina y el Caribe el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto, bajo el paradigma del desarrollo sustentable, el desarrollo sustentable tiene tres pilares, el económico, el social y el ambiental. Luego de esta cumbre, como dije anteriormente, se da la constitucionalización de este derecho al ambiente en la región, comienza el surgimiento de las redes intergubernamentales, la participación de la sociedad civil, el sector productivo que también se ve convocado e interpelado para el cumplimiento de los requerimientos ambientales. Luego llega el año 2002, con la cumbre de Johannesburgo, donde también hay una declaración de principios, donde se plasma la relación pobreza-salud y ambiente, y también comienza a verse esta idea de los partenariados, la participación público-privada. Esta participación público-privada, como dijimos anteriormente, tiene que ver con las necesidades y también con las preocupaciones de la comunidad regulada para dar una respuesta a lo que la sociedad, no solamente los estados, están demandando en materia de preservación ambiental. Luego de Johannesburgo del 2002, llegamos a Río Más 20, en el año 2012. En ese momento histórico, se planteaba la evaluación y el monitoreo de lo que había sucedido y los compromisos que se habían asumido en Río 92. Es ahí donde hay una declaración y también hay otra herramienta o concepto que surge, que es el de economía verde. El paradigma del desarrollo sustentable, junto con la economía verde, y el instrumento también del desarrollo sustentable para erradicar la pobreza, son los dos elementos fundamentales de esta cumbre. Y luego también, ya se está hablando de una agenda post-2015, para llegar luego a la agenda 2030. También, junto con estas cumbres internacionales, en el año 2000, aparecen los objetivos del desarrollo del milenio. Estos objetivos del desarrollo del milenio no contenían metas ni indicadores, como hoy sí lo contienen los objetivos del desarrollo sostenible. Y es ahí donde vamos al tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos son los sucesores de los objetivos del desarrollo del milenio, tienen metas y tienen indicadores, y surgieron en el año 2015, y la comunidad internacional se comprometió al cumplimiento y al monitoreo y avance de los mismos. En estos objetivos han trabajado todas las partes interesadas. ¿Qué significa esto? Han trabajado los gobiernos, los estados, han trabajado la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, y el sector privado. Todos estos objetivos están interconectados. Y son 17. Entre ellos está poner fin a la pobreza, en todas las formas en el mundo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, garantizar una educación inclusiva, lograr igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas, garantizar la disponibilidad del agua, el acceso a la energía, promover el crecimiento económico, sostenido e inclusivo, construir estructura resiliente, reducir la desigualdad entre los países, apoyar el plan de acción climática, resguardar y salvaguardar la vida en los océanos, promover sociedades pacíficas y más justas, y lograr también objetivos que tengan que ver con asociaciones y con cooperación para lograr estos 17 objetivos. Son 17, cuentan con 169 metas y 230 indicadores, están interconectados y van a encontrar un documento adjunto con los avances y retrocesos de los objetivos del desarrollo sostenible durante la pandemia. Es algo también a tener en cuenta en este módulo y en todos los módulos de capacitación que la pandemia también produjo consecuencias e impactos desde el punto de vista ambiental y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y nacionales en esta materia por todos los países que forman parte de la comunidad internacional. También encontrarán un documento adjunto con el informe de avance y cumplimiento por parte de la República Argentina de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que es de diciembre del 2021 y donde están detallados las metas y también los indicadores de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los ministerios responsables de la implementación, ejecución y monitoreo. Entonces, concepto de ambiente, concepto de desarrollo sustentable, un breve recorrido sobre lo que es y fue la agenda internacional ambiental, las distintas conferencias, Estocolmo 72, Río 92, Johannesburgo del 2002, Río más 20 del 2012, Objetivos del Desarrollo Sostenible, Objetivos del Milenio que son los antecesores de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Principios, principio preventivo, principio precautorio, principio de responsabilidad común pero diferenciada, principio de cooperación, principio de producción y consumo sustentable. Todo esto siempre o casi siempre es receptado por nuestras leyes de carácter ambiental, leyes en la Argentina de presupuestos mismos. Luego entonces pasamos brevemente a la gran cantidad de convenios internacionales ambientales existentes y de los cuales nuestro país ha ratificado la mayoría de ellos. El proceso de ratificación significa el paso de estos instrumentos por el Congreso Nacional. En el caso del convenio marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que está muy divulgado dentro de la sociedad. El objetivo del mismo y de esta agenda climática es estabilizar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. El principal objetivo, que resulta también muy ambicioso del Acuerdo de París, es mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 grados centígrados este siglo y procurar, para limitar aún más dicho aumento, a 1 grado y 5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. El convenio marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático trae otra vez el principio de responsabilidad común, pero diferenciada. Y en esto hago una parte, o hacemos una parte. El convenio dio origen también al protocolo de Kioto. Y ahí el concepto del principio de responsabilidad común, pero diferenciada, se tomó, podríamos decir, al pie de la letra. Los países desarrollados tienen una responsabilidad, los en vías de desarrollo tienen otra. Es común, porque el calentamiento global es en todo el mundo, pero es diferente. Los países industriales se han crecido, se han desarrollado económicamente, y los países en vías de desarrollo no lo habían hecho o no lo han hecho aún en la medida que lo han hecho los desarrollados. Es por eso que el protocolo de Kioto mantiene esa diferencia. Pero el acuerdo de París, que es del año 2015, y se fue negociando y también deviene del convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, este acuerdo muta, o podríamos decir cambia de alguna manera o ayorna el sentido del principio de responsabilidad común, pero diferenciada. ¿En qué sentido? Toda la comunidad internacional deberá publicar y deberá trabajar sobre una contribución nacional donde presente sus esfuerzos nacionales para dejar de emitir gases de efecto invernadero. Esto significa realmente un esfuerzo por parte de los países en vías de desarrollo para lograr este objetivo. En el caso de la República Argentina, existía la Comisión Nacional de Cambio Climático y luego esa comisión, debido a la importancia del tema, y no pasa solamente en nuestro país, se crea el Gabinete de Cambio Climático, el cual, por supuesto, es compuesto por todos los ministerios de la Administración Pública Nacional. ¿Por qué? Porque la agenda ambiental, y este también es un cambio trascendental y muy importante, es un proceso que se da del 72 hasta nuestros días, es un tema que nos toca a todas y todos. Y las políticas públicas, la política económica, la política de transporte, la política industrial, la política agrícola, también se ven atravesadas por la cuestión ambiental y la cuestión de la sostenibilidad. Es por ello también que ustedes van a ver en el documento adjunto, cuando lo lean, de cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible por parte de la Argentina, ministerios responsables de la implementación de dichos objetivos, que no son siempre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, sino que puede ser el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Desarrollo Productivo, etc. Con respecto a otro convenio internacional, también de suma importancia y que surge de Río 92, tenemos el Convenio de Diversidad Biológica, cuyos tres elementos son conservación, uso sostenible, distribución justa y equitativa de los beneficios. Este convenio también está siendo trabajado en estos momentos para desarrollar un marco estratégico de la biodiversidad y tanto con el de cambio climático como con los demás convenios internacionales ya hay una idea transversal y que toca a todas las políticas públicas y a todos los sectores involucrados. El convenio también contiene, o se derivan de este convenio, el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, el protocolo de biotecnología y el protocolo de Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación. Luego tenemos, pasamos rápidamente a otros convenios internacionales ambientales, hay clústeres sobre estos convenios, estos AMUMAS, los acuerdos multilaterales medioambientales, pasamos por la Agenda Química y ahí encontramos el Convenio de Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y Otros Desechos ratificado por la República Argentina por Ley 23.922 y tiene por objetivo la minimización de la generación de desechos peligrosos y otros desechos, el tratamiento en su fuente y el control del movimiento transfronterizo de los mismos. Dentro de esta Agenda Química Internacional también encontramos el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, cuyo objetivo es proteger la salud humana y el ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes. Primero fueron la docena sucia porque eran 12 estos últimos años, se han ido agregando otras sustancias, son persistentes, quedan en la atmósfera y se prohíbe y se restringe también su uso. También dentro de la Agenda Química encontramos el Convenio de Rotterdam sobre consentimiento fundamentado previo para el comercio internacional de productos químicos y plaguicidas donde existen, como en otros convenios internacionales ambientales, anexos en los cuales hay productos restringidos en su uso, hay productos prohibidos y hay productos permitidos. Y por último, el Convenio de Minamata sobre eliminación del mercurio, que es el más reciente dentro de la Agenda Química Internacional. Todos estos convenios son ratificados por la República Argentina. Además, yo había comentado que están las decisiones de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en la última reunión en febrero del 2022 surgió la necesidad, a través de esta decisión, de la negociación de un tratado sobre contaminación marina y plásticos. En junio de este año, del 2022, se va a realizar la primera reunión donde se empezará a elaborar el instrumento jurídico vinculante. Además del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio Marco de Diversidad Biológica, los convenios sobre químicos, productos químicos y desechos, también contamos con el Convenio Internacional de Tráfico de Especies Amenazadas, el Protocolo de Monreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, el Convenio Ramsar sobre protección de humedales. Nuestro país tiene 23 sitios Ramsar, sitios que deben ser protegidos y que son objeto de este convenio internacional. Y luego, para finalizar, el último acuerdo. Este es un acuerdo, es el primer acuerdo regional ambiental. Por eso, cuando vimos los antecedentes internacionales y el desarrollo de la última cumbre, la de Río Más 20, ahí se trabajó el concepto, o el principio, mejor dicho, de acceso a la información, participación y acceso a la justicia y al proceso de toma de decisiones, que es el principio 10 de Río 1992. Es a partir de ahí que junto con los objetivos del desarrollo sostenible, que junto con los, también con la Agenda 2030, surge este instrumento jurídico vinculante. El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo multilateral regional. Es un acuerdo que ha sido ratificado por 12 países de la región, 20, 21 y 22 de abril, es la primera del año 2022, o sea, de este año es la primera conferencia de las partes. Mientras estoy grabando este curso, esta clase de capacitación, se está llevando a cabo la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. tiene cuatro pilares, uno es el de acceso a la información pública, el otro el de participación en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia. Y el otro pilar fundamental es la consagración de los defensores ambientales y su protección. En definitiva, nos encontramos repasando concepto de ambiente, que también de acuerdo a las distintas profesiones va a tener un abordaje más amplio, concepto de desarrollo sustentable, antecedentes internacionales, Estocolmo 72, Río 92, Johannesburgo 2002, Río más 20 del 2012, una serie de documentos, declaraciones, convenios que han surgido de estas reuniones internacionales y que han sido plasmados en el ordenamiento positivo de la República Argentina. Para luego pasar también, que tiene su surgimiento en Río más 20 del 2012, a los objetivos del desarrollo sostenible, y para luego hacer una rápida recorrida por algunos de los convenios internacionales ambientales, finalizando en el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la justicia, a la información pública y a la participación en el proceso de toma de decisiones.